Para toda mi gente del Piñal e hijos de Fernández Feo. Hola que tal amigos, me encuentro en el Piñal, capital del municipio Fernández Feo del estado Táchira, Venezuela. Hoy vamos a descubrir un poco la historia de este bello pueblo, sus culturas, sus tradiciones. Yo soy Gianfranco Casadiego y junto haremos, aquí nace el Piñal. Y que lleve el estandarte Monseñor Fernández Feo, entre Tible y Bordoneo canta Ricardo Leal. Un defensor de lo nuestro gritando, ¡Viva el Piñal! Anda el Piñal, tengo sobradas razones para cantar mi canción y elevar una oración. Al ver lo feliz que estoy, patrona de los viajeros, virgen de Torondoy, como soldado en Convoy. Amigos, me encuentro en la Plaza Bolívar del Piñal, al lado de su iglesia católica. Aquí, en este lugar, en esta piedra que vamos a ver detrás, que estamos viendo en este momento. Esta es la piedra fundacional del pueblo del Piñal. El 11 de febrero de 1962, un grupo de líderes de este pueblo, de este municipio, se reunieron para formar lo que es hoy en día el Piñal. Aquí se reunió Renato Laporta, quien fue la persona que donó las tierras junto a los líderes y nació el Piñal como tal. Hay fiesta en el country club, los médanos y su gente, me dan ganas de repente visitar el pabellón. Y siento de corazón de mi viaje disfrutar. Y me voy a los naranjos porque me quiero bañar, pero tengo que buscar. Ustedes se preguntarán por qué esto se llama el Piñal. Aquí tengo la razón por la cual esto se llama el Piñal. Cuentan que en su momento, los misioneros que están por esta zona, se dieron cuenta de que en este lugar había muchas piñitas de estas. Y se les sorprendieron porque no es común que en un pueblo tan caliente se encuentre este tipo de fruta. Entonces por eso nació lo que es hoy el Piñal. Amigos, aquí en la Plaza del Piñal, que por cierto está muy bien conservada, ustedes la pueden apreciar. Al frente de la Plaza del Piñal se encuentra la alcaldía del municipio, donde se encuentran los diferentes organismos de acá del pueblo como tal. Desde aquí, desde la Plaza Bolivar del Piñal, vamos a hacer un recorrido por los sitios más importantes que tiene este pueblo. Y vamos a entrevistar a una de las personas que se encargan de resaltar lo que es la cultura de nuestro municipio Fernández Feo. San Rafael del Piñal es un pueblo ubicado al puro oeste del estado Táchira. Se le denomina la Puerta del Llano. Se encuentra a 279 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población de 9000 habitantes. Su economía se fundamenta en el comercio y la ganadería. Cante un artista, se me aclara hasta la vista porque me siento contento. El achote y alto viento lo comparte un pueblo sano. Tierra de Alberto Zambrano y el arepista Pablo Sánchez. Esperando que haya un chance para estrecharnos la mano. Amigos, me encuentro en el parque Renato Laporta. Este parque lleva por nombre Renato Laporta en honor a la persona que donó los terrenos para que naciera el piñal como tal. Aquí, al frente de este parque, se encuentra la Casa de la Cultura del Piñal. Y allí vamos a conversar con las protagonistas, las personas que hacen posible que los niños, las niñas, se metan en el mundo cultural y nos entretengan en este municipio Fernández Feo. Así que vamos para allá, para hablar con ella. ¡Como! Amén. 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 ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ibis, hábleme un poquito de esta fundación, qué funciones cumple, hace cuánto se formó. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarnos a su programa. La Fundación de Cultura nace de la idea de algunos concejales de nuestro municipio y el señor alcalde también, cuando hacen esa idea de hacer Fundación de Cultura, porque para que la gente entienda, hace tiempo atrás era Coordinación de Cultura, hoy día somos Fundación de Cultura, gracias a Dios. ¿Cuántas niñas hay aquí? ¿Cuántos niños? Actualmente tenemos dos grupos de danza, tenemos un grupo de danza con la licenciada Madeleine Celis, quien es la vicepresidenta de la fundación, y también tenemos un grupo de joropos que, bueno, yo instruyo a estos niños. Tengo actualmente 20 niños, que estamos trabajando duro por la parte tradicional del joropo. Queremos rescatar todas estas tradiciones como lo es el joropo. Ya tenemos en puerta que vamos a un concurso en el Estado de Barinas. Muy pronto, esperemos a ver en Dios que todo se acabe un poquito lo de la pandemia, para nosotros poder ir y participar. Una invitación a las personas que quieran colaborar con esta fundación, ¿cómo harían? Claro que sí, no hay ningún problema. Ya saben, a todas las personas que nos quieran apoyar, los que están aquí en nuestro país y los que estén en el extranjero también, pueden hacer su aporte. Me pueden contactar al 0424-767-9215. A ese número, bueno, me pueden contactar. Y bueno, esperamos en Dios que todo esto se mejore para poder yo ir a otros países, a ver si podemos buscar gente que nos puedan apoyar con la parte cultural en nuestro municipio. Bueno, muy agradecido por habernos permitido esta entrevista. Esperamos que sirva de mucho y que la gente, ya saben, colaboren con la cultura, colaboren con todo lo bueno que tenga nuestro país. Seguimos en el recorrido. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. El Pijal ha presentado un acelerado crecimiento demográfico, debido a su punto estratégico que comunica con el Estado Apure. Además de ser rico en ganadería, cuenta con una potencia turística que podría aprovecharse. Es un pueblo rico en deporte y cultura, ya que ha tenido equipos de fútbol profesional y cantautores del folclor llanero. En definitiva, todos los tachirenses deberían explorar más estas tierras fernandenses y así conocer la Puerta del Llano. Saludos a Ricardo Leal, quien es el creador de esta canción en honor al piñal. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartanlo para que más personas vean el contenido. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.